Es un ramito de azar y un manojito de azalias Lo que yo te vengo a dar antes de que te me vayas Después le voy a pedir a la Virgen del Santuario Que no te olvides de mí, que no te olvides de mí Que me recuerdes a diario Voy a guardarte los besos, besos que no voy a darte Ya verás cuando regreses, te los doy cuando me beses Cuando vuelvas a quedarte Pero si ya no volvieras Compraré un moño negro Y en medio del corazón voy a ponerlo mi amor Porque yo sin ti me muero Voy a guardarte los besos, besos que no voy a darte Ya verás cuando regreses, te los doy cuando me beses Cuando vuelvas a quedarte Pero si ya no volvieras Pero si ya no volvieras Compraré un moño negro Y en medio del corazón voy a ponerlo mi amor Porque yo sin ti me muero